Papá, te voy aquí, mira, ve, oye, bájate de mi cama, ahora, justo ahora, bájate, vaya, 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 hola Efra, hola Efra, tráeme, quiero que me traigas comida, ¿cuándo vas a salir? Quiero que me busques, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, oye Efra, te digo algo, ¿qué hace la rata en la metralleta? ¡Adiós Efra!